Domingo 15 del Tiempo Ordinario De la Evangelia según San Mateo capítulo 13 versículo del 1 al 23 Un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba y se sentó a la orilla del mar Se reunió en torno suyo tanta gente que él se vio obligado a subir a una barca donde se sentó Mientras la gente permanecía en la orilla Entonces Jesús les habló de muchas cosas en parábolas y les dijo Una vez salió un sembrador a sembrar Al ir arrojando la semilla unos granos cayeron a lo largo del camino Vieron a los pájaros y se los comieron Otros granos cayeron en terreno pedregoso que tenía poca tierra Ahí germinaron pronto porque la tierra no era gruesa Pero cuando subió el sol los brotes se marchitaron Y como no tenían raíces se secaron Otros cayeron entre espinos y cuando los espinos crecieron sofocaron la plantita Otros granos cayeron en tierra buena y dieron fruto Unos el ciento por uno, otros el sesenta y el otro el treinta El que tenga oídos que oiga Después se le acercaron sus discípulos y le preguntaron ¿Por qué les hablas en parábolas? Él le respondió A ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos Pero a ellos no Al que tiene se le dará más Y nadará en la abundancia Pero al que tiene poco aún eso poco se le quitará Por eso les hablo en parábolas Porque viendo no ven y oyendo no entienden En ellos se cumple aquella profecía de Isaías que dice Oirán una y otra vez y no entenderán Mirarán y volverán a mirar pero no verán Porque este pueblo ha hunderecido su corazón Ha cerrado sus ojos y tapado sus oídos Con el fin de no ver con los ojos ni oír con los oídos Ni comprender con el corazón Porque no quieren convertirse ni que yo los salve Pero lo dicho es ustedes porque sus ojos ven y sus oídos oyen Yo les aseguro que muchos profetas y muchos justos Desearon ver lo que ustedes no lo vieron Y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron Escuchen pues ustedes lo que significa la palabra del sembrador A todo hombre que oye la palabra del reino y no la entiende Le llega el diablo y le arrebata lo sembrado en su corazón Esto es lo que significa los granos que cayeron A lo largo del camino Lo sembrado sobre terreno pedregoso significa El que oye la palabra y la acepta inmediatamente con alegría Pero como es inconstante no deja echar raíces Y apenas le viene una tribulación a una persecución Por causa de la palabra y sucumbe Lo sembrado entre los espinos representa aquel que oye la palabra Pero las preocupaciones de la vida, las seducciones de las riquezas La sofocan y quedan sin fruto En cambio lo sembrado en tierra buena Representa a quienes oyen la palabra La entienden y dan fruto Unos el ciento por uno Otros el sesenta Y el otro el treinta Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Estamos ante el tercer discurso de Jesús Que se compone de siete parábolas Que ilustran como es el reino de los cielos Y que se necesita para pertenecer a él Los destinatarios son tanto los discípulos como la multitud El discurso tiene tres partes La parábola del sembrador La razón de ser de las parábolas Y la explicación de dicha parábola El discurso se abre con la parábola del sembrador Con la cual Jesús ilustra Como tiene lugar la aceptación del reino La parábola del sembrador Es la dramatización de las diferentes actitudes Ante el mensaje de Jesús Porque después de buen tiempo de predicar su mensaje No se ve los frutos Los que no aceptan la reinada de Dios Son como aquellos que miran y no ven Escuchan y no oyen ni comprenden A ellos Jesús les dirige las duras palabras del profeta Isaías Pero son una invitación al arrepentimiento y la conversión A coger su palabra Después de la explicación de la parábola Nos presenta las dificultades que son también las nuestras A la hora de aceptar y vivir la palabra de Jesús La acción del demonio El no tener raíz Es decir, el no creer en verdad en Jesús Y no aceptarlo como nuestro Señor Esto se nota con la inconstancia Y están también las preocupaciones mundanas Y las seducciones de la riqueza Todas estas dificultades Ahogan la palabra de Dios Que escuchamos y no damos frutos Solo darán fruto A los que en verdad escuchan de corazón su palabra La meditan, la aceptan y la ponen en práctica Y será sorprendente sus frutos Y es precisamente en la persecución y en la prueba Donde se revela el poder Y la verdad de la buena noticia del reinado de Dios Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones